Presentamos ante la sociedad Baqueraco Euskal Componbidea como un plan de actuación resolutivo global que de desarrollarse con éxito nos colocaría en un escenario de paz y convivencia normalizadas. Un plan de acción compuesto por 68 actuaciones que de verse implementadas conforman lo que podemos considerar una realidad de paz justa, estable, definitiva y con garantías. 68 actuaciones concretas que deben crear sinergias nuevas de tal manera que avanzando en una acción animen a desarrollar otras, dotando a este avance de globalidad y finalidad resolutiva. La nuestra es una propuesta abierta, abierta al debate, abierta al resto de personas, organismos e instituciones que deseen contribuir a este escenario de paz. Este plan de acción está dirigido a la sociedad vasca, a todos los agentes y personas que conforman este país porque creemos que entre todos y todas debemos de ser capaces de generar, de construir ese escenario de paz. Es hora de ponerse en marcha y de pasar de las palabras a los hechos.